Vamos a gozar y a vacilar, que loco nos goza, que loco nos se lleva, que loco nos goza, que loco nos se lleva. Los siguientes, los invitados, aunque sucede que está bien sencillo, me viene a vencer, no sé de qué, ir y esperarte porque se molido. Tarde DJ, con pelotón, con pelotón, con pelotón. Vamos a beber, vamos a bailar, vamos a gozar y a vacilar, que loco nos goza, que loco nos goza, que loco nos goza, que loco nos se lleva. Vamos a beber, vamos a bailar, vamos a gozar y a vacilar, que loco nos goza, que loco nos goza, que loco nos se lleva. ¡Señores!